Expo Comunica, todo lo que necesitas saber del sector floricultor. Expo Flores presentó la casuística de importaciones de nitrato en origen y en aguas. La Dirección de Control de Armas ofreció agilidad en los trámites de importación, para que no exista desabastecimiento ni especulación de nitratos en el sector. De esta manera, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas apoya la facilitación y control del mercado. Recordamos que hasta el 30 de junio, todas las empresas usuarias consumidoras del producto deberán realizar el registro en línea para obtener la autorización de consumo y continuar con la trazabilidad del producto. Para mayor información, escribe a info.expoflores.com. Mantuvimos un acercamiento con la Dirección de Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos sobre la responsabilidad que mantienen los distribuidores de agroquímicos y las fincas usuarias finales de productos, sobre la cadena de custodia y recolección de envases plásticos. Si deseas más detalles, comunícate con certificacion.expoflores.com. Continuamos trabajando con las instituciones involucradas en la normativa ambiental sectorial para la revisión de parámetros de aguas y suelos. La próxima reunión se realizará la última semana de febrero. Para más información, envía un correo a certificacion.expoflores.com. Con el municipio de Cayambe, realizamos una gestión para que la Dirección Financiera del municipio elimine los títulos de crédito por cobro de patente municipal. Les recordamos a nuestros socios que según el artículo 547 del COTAD, toda actividad florícola no es sujeta a cobro del impuesto de la patente municipal. Estamos exigiendo al municipio de Pedro Moncayo la limitación de sus competencias en temas ambientales. Recordamos a nuestros socios que la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados rige únicamente a la regulación en áridos y pétreos. La competencia y regulación ambiental la tienen los GAP provinciales acreditados por el Ministerio de Ambiente. Más información, comunícate con el equipo gremial. Noticias breves. Optimiza los costos de tu empresa en mano de obra. Conoce más de nuestro servicio de asesoría laboral. Más información, info.expoflores.com. Nos reactivamos porque la capacitación es nuestra prioridad. En marzo tendremos el taller presencial a cargo de Álvaro Calderón y Paola Durán sobre diseñar tu mejor estrategia de ventas. Más información en coordinación arroba escueladefloricultura.com. Si tienes más noticias que compartir, escríbenos comunicación arroba expoflores.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!